Yo, vengo de mi Cuba y no me sonro, ay, extraño a ser este extraño, papá, ay, como extraño a mi mujer, como extraño a mi mujer, como extraño a mi mujer. Lo que quiero es un baile aquí en la van, tú te vienes, ánimo, al final se va, apague el cuerpo y tu tensión te suba, tú eres española con un flow de Cuba, es española con un flow de Cuba, ella es soltera y le gusta la rumba, ella lo sabe que me activo cuando bailo, soy el rey, cuando subo al Estrenaio. Tus amigas te dicen lo contrario, la mala fama yo la tengo a diario, hasta que el cuerpo y la tensión te suba, tú eres española y con un flow de Cuba. Yo, vengo de mi Cuba y no me sonro, ay, extraño a ser este extraño, papá, ay, como extraño a mi mujer. ¿Quiénes? 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 Yo sé que te gusta la salsa rica con ritmo nuevo para gozar Lo bailan las mujeres, lo bailan los hombres de una manera fenomenal Muévete, menealos con manos pa' arriba, muévete, menealos pa'lante, pa' atrás Salsa rosa con reggaeton, yo sé que te va a gustar Como el fin, molón, dos, salsa rosa con reggaeton Lo bailan las mujeres, lo bailan las mujeres Salsa rosa con reggaeton, yo sé que te va a gustar Como el fin, molón, dos, salsa rosa con reggaeton Lo bailan las mujeres, lo bailan las mujeres Salsa rosa con reggaeton, yo sé que te va a gustar Como el fin, molón, dos, salsa rosa con reggaeton Lo bailan las mujeres, lo bailan las mujeres Salsa rosa con reggaeton, yo sé que te va a gustar No, 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 no Gracias por ver el video.